¿Cómo calcular la mediatriz de un segmento conociendo sus extremos ahora mismo en este canal que se llama Matemáticas con Juan? ¡Vamos, vamos, vamos! En este dibujo hemos representado el segmento. Los extremos son A y B. Aquí están las coordenadas de A y las coordenadas de B. Y esta línea recta de color rojo es la mediatriz. Es decir, la línea recta perpendicular al segmento que pasa por el punto medio. Y nosotros queremos calcular la ecuación de la mediatriz. Bien, primer paso. Calcular las coordenadas del punto medio. Vamos a recordar que es esto del punto medio. Chicos, chicas, puntos medios. ¡Este vídeo! Yo ahora rápidamente voy a hacer un pequeño croquis de la teoría. Tengo un segmento, extremos en estos dos puntos, un punto genérico A, X sub 1, Y sub 1, el otro extremo, X sub 2, Y sub 2. Y el punto medio va a tener las siguientes coordenadas. Pues, punto medio, coordenadas de las X, pues la suma de las coordenadas de las X de estos dos puntos, X sub 1 más X sub 2 dividido entre 2. Y las coordenadas de las Y del punto medio, pues van a ser, lo adivinas, ¿verdad? Pues la suma de Y sub 1, Y sub 2, Y dividido entre 2. Dividimos entre 2 porque estamos hablando del punto medio, de la mitad, dividir entre 2, claro, por eso. En nuestro caso, el punto medio, punto medio, pues va a estar dado por lo siguiente. Hemos dicho la suma de las X, ¿verdad? Esto sería X sub 1, esto sería Y sub 1, esto sería X sub 2, esto sería Y sub 2, pues Y sub 1 más Y sub 2. Es decir, 0 más 2 dividido entre 2, esto más esto dividido entre 2, y ahora las Y es, menos 1, menos 1, más menos 3, ¿verdad? Es decir, es decir, el punto medio es, pues 2 partido de 2, y menos 1 más menos, más por menos, es menos, pues menos 1 menos 3 es menos 4, menos 4 medios. Es decir, es decir, es decir, el punto medio es, 2 entre 2 es 1, y menos 4 medios es menos 2. Bien, ya tenemos algo importante, el punto medio. Jesús, voy a escribir este resultado importantísimo aquí, punto medio, chon chon, uno menos 2, uno menos 2, maravilloso. Venga, no necesito esto, la, 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 lo borro, así que lo borro. Adiós, punto medio, y, uy, qué, qué chocolate estoy haciendo aquí. Vamos con otro elemento que debemos de tener en nuestras manos si queremos conseguir calcular la ecuación de la mediatriz. Este elemento que necesitamos se llama el vector director. El vector director de un segmento, mirad, teoría, un poco de teoría. O sea, dado un segmento que tiene como extremos al punto A de coordenadas generales, x sub 1, y sub 1, y este otro extremo de coordenadas generales, x sub 2, y sub 2, pues bien, un vector director cualquiera de este segmento, porque hay infinitos vectores directores, pues un vector director de este segmento puede ser, por ejemplo, este. Bien, bueno, estamos hablando de vectores. Mirad, chicos, este tema de los vectores es increíblemente amplio. Por favor, vete ahí, a ese vídeo, y explico un poquito qué es un vector. El caso es que aquí necesitamos un vector. Y este vector AB, pues lo podemos conseguir usando estos dos puntos a través de estos dos puntos de la siguiente manera. Pues B menos A, vamos a restar las coordenadas de los puntos. Mirad, x sub 2, y sub 2, menos y sub 1, x sub 1, x sub 1, y sub 1. Muy bien, muy bien, pues entonces el vector director AB está dado por x sub 2 menos x sub 1, por un lado, y sub 2 menos y sub 1. Esto serían las coordenadas de este vector director. Y en nuestro caso, en nuestro caso, vector director, director, nuestro vector director es el siguiente. Tenemos esto, y mirad, aplicamos esta expresión, x sub 2 menos x sub 1, pues sería 2 menos 0, 2, 2 menos 0, menos 0. Muy bien, y las y es, pues sería menos 3 menos, menos 3 menos, menos 1, menos 1. Fenomenal, cuidado con los signos. Esto sería igual a, pues tendríamos aquí un 2, y aquí, vamos a ver, menos por menos es más. Tengo menos 3 más 1, pues menos 2. He aquí nuestro vector director AB. Hay muchísimos otros, pero este nos viene como anillo al dedo. Así que tenemos un punto, el punto medio, este punto medio, y el vector director dado por estas coordenadas. 2 menos 1, 2 menos, perdón, 2 menos 1, 2 menos 2. Ya está. Bueno, pues, ahora lo que necesitamos es un vector perpendicular a este que hay aquí. El vector perpendicular a este que hay aquí. Y, remediablemente, necesito borrar esto, porque no hay espacio. No hay espacio para nada más. Venga, vamos a ver cómo se hace el vector perpendicular al dado. Juan, Juan, ¿y por qué necesitamos este vector perpendicular al que habíamos calculado? Pues, muy bien. Lo necesitamos porque resulta que, conociendo un punto, un punto de una recta, y un vector director de una recta, conociendo estas dos cosas, es súper fácil conocer la ecuación de la recta. Y resulta que nosotros, para la mediatriz, la línea esta especial que hemos dibujado de color rojo, ya conocemos un punto, y ahora vamos a calcular el vector director. Es decir, con este dato y con este, hallar la ecuación de la mediatriz es muy, muy fácil. Y lo vamos a hacer ya. Un poquito de teoría rápida de cómo hallar un vector perpendicular o normal, pues, a otro dado. En este caso, a este. Mirad, tenemos un vector, tenemos un vector AB, que tiene por coordenadas AB. Pues, el vector perpendicular a este vector va a ser igual a el siguiente. Tenemos que hacer dos cosas. Primera cosa, permutamos las coordenadas. Hacemos así, ¿sí? Lo que era la X pasa a ser Y, lo que es Y pasa a ser X. Así que, hacemos esto. Y, segundo movimiento, cambiamos el signo de una de las dos coordenadas. Por ejemplo, yo voy a cambiar esta. Podrías cambiar, podrías haber hecho esto, ¿vale? Podrías hacer esto. Pero, bueno, yo voy a hacer esto otro. Yo voy a hacer esto. Yo voy a hacer esto. Pues, con esta pequeña teoría, vamos a intentar construir el vector perpendicular a este que hay aquí. Venga, el vector perpendicular a este que hay aquí, y lo voy a denotar así, va a ser igual a... Ahora, ¿qué hago con las coordenadas? Las permuto, las cambio. Cambio su posición. Pues, menos dos, dos. ¿Y qué hago con los signos? Pues, cojo una de las dos coordenadas, por ejemplo, la X, y le cambio de signo. Pues, mira, aquí tenemos más. Perdón, menos. Pues, ya está. Esto es el cambio que yo he hecho. Este sería nuestro vector perpendicular a este otro. Y corriendo, corriendo, escribo aquí, en este rincón de las maravillas que voy obteniendo, nuestro resultado, que es dos, dos. ¡Qué bien, qué bien! Vuelvo, vuelvo a borrar esto porque no necesito ya nada, y estoy a punto de dar el salto final para alcanzar la solución. Estamos a punto de terminar. ¡Qué emoción, qué emoción! Venga, vamos, vamos. Cuando conocemos un punto por el que pasa la recta, por ejemplo, punto AB, mirad. Conozco el punto, un punto por donde pasa la recta, y además, conozco el vector director de la recta, V sub 1, V sub 2. Es decir, tengo información de la orientación de la recta, por ejemplo, esta. A ver, a ver, este sería el vector director. Es decir, tengo un punto por el que pasa la recta y el vector director, ¿veis la orientación? Pues, a ver, a ver, a ver, la recta, pues, estaría completamente determinada. ¿Veis? Esta recta es la única que pasa por este punto y tiene un vector director asociado a ella como este. Pues bien, la ecuación de esta recta se escribe de la siguiente manera. Y es una forma de escribir una ecuación muy importante que tiene un nombre especial. Se llama forma continua de la recta. Y es la siguiente. X menos A dividido entre V sub 1 igual a I menos B dividido entre V sub 2. Forma continua de una recta. Esto tienes que saberlo. A, A y B en nuestro caso es, pues, aquí estaría A, esto sería B, y V sub 1 y V sub 2, pues, sería esto. Esto sería V sub 1 y esto sería V sub 2. Bueno, venga, introduzcamos aquí estos datos. X menos 1 dividido entre 2. Esto tiene que ser igual a I menos, menos 2, menos 2, dividido entre 2 también. Cuidado con los signos. Esto podemos ponerlo un poco más bonito como X menos 1. A ver, a ver, digo más bonito y lo estoy haciendo cada vez más feo. X menos 1 dividido entre 2 igual a I más 2 dividido entre 2. X menos, menos y menos es más, menos por menos es más. Bien, pues, podríamos dejar esto así y estaría bien, pero, ¿por qué no hacerlo un poco más completo? Y en vez de tener esta ecuación, que es la ecuación de la recta en su forma continua, ¿por qué no expresarlo en la forma general? Venga, vamos a escribir esto en su forma general. Así que, vamos a ver, forma, forma general, forma general de una recta. Pues, tiene esta forma. AX más B y más C igual a cero, ¿verdad? Esta es la forma general de escribir una recta. Venga, vamos a manipular esto un poco para dejarlo de esta manera. Y, mirad, tengo un 2 aquí y un 2 allá, puedo simplificar aquí, puedo simplificar. Así que, esto sería equivalente, esto sería equivalente, lo escribo aquí, aunque no tengo ya mucho espacio, a X menos 1 igual a I más 2. Y ahora, todos los términos vamos a llevarlos hacia el mismo miembro. Y, de aquí, me voy a pasar aquí, escribiendo. Y, voy a pasar todos estos términos a este lado. Y tendría lo siguiente. Pues, tendría X menos 1 menos I menos 2 igual a cero. Es decir, es decir, reabrupo un poco para dejarlo de esta manera. Mira, X menos I, menos 1 menos 2 es menos 3, menos 3 igual a cero. Pues, ahora sí, ahora sí. Tengo esto por aquí. Mira, incluso voy a poner esto por aquí porque me gustan las dos muchísimo, porque son equivalentes completamente. Bueno, pues, aquí están las ecuaciones, está la ecuación de la recta en su forma continua, la ecuación de la recta en su forma general de esta mediatriz preciosísima que pasa por el punto medio, que era este, en un segmento que tenía estos extremos. Este es el ejercicio que hemos resuelto de una forma, pues, tan inteligente. ¡Suscríbete al canal!